Como todos los jueves en las instalaciones del Palacio Municipal se llevó a cabo la sesión ordinaria de Cabildo, en donde se dictaminó la aprobación del Programa Anual de Obras 2015, así como el presupuesto del programa, en donde el Subsecretario de Obras Públicas será el responsable de realizar el catálogo de costos para establecer los precios por unidad y volumen de obra. Primero, tomar medidas inmediatas para garantizar que los programas sociales y los servicios que presta el Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez sean ajenos a proselitismo político o electoral. Segundo, no difundir propaganda institucional o gubernamental por cualquier medio o redes sociales e institucionales durante el periodo de campaña electoral en donde se incluyan nombres, logotipos, imágenes, eslogans, símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público o cualquier tipo de referencias a cualquier nivel de gobierno. Respecto al proceso electoral 2015, se dio lectura al acuerdo emitido por el Instituto Nacional Electoral, en donde se informó a los integrantes del Cabildo que en el ámbito de sus atribuciones deberán cumplir a los preceptos electorales del 31 de marzo al 11 de junio del año en curso. La mayoría de sus conceptos de derechos, impuestos y demás está tasada precisamente en salarios mínimos, pero estamos construyendo al seno del Cabildo la propuesta para que no se incremente el pago de los diferentes preceptos precisamente porque el día de ayer ya se incrementó y tendría que ajustarse de manera automática porque los impuestos y los derechos y todo esto está tasado en salarios mínimos. Finalmente, el presidente municipal, Javier Villacaña Jiménez, informó que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos autorizó un incremento para Oaxaca, iniciativa que el Edil consideró importante para las y los oaxaqueños. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.